Hola chicos, aquí estamos. Vamos a hacer la primera misión, esta vez contra A2. Y bueno, estamos aquí en la primera de distancia larga. Y tenemos que matar primero al coronel antes de que salten las alarmas. Vamos a ver si lo buscamos. A ver dónde está... Aquí tenemos unos francos. Vamos a ver si nos pueden matar con ellos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. I'll line him up somehow good luck send when ready let's go to the end of the day we'll see you later we'll be in trouble that's the last one Es el hombre que tenemos que matar. Es que si le matamos a los demás antes, cogemos el riesgo de que nos salten las alarmas. Así que vamos a aguantarlo un poquito. Ella viene y respondimos. Vamos a meter un tirascazo bueno. Vamos a meter un tirascazo bueno. Ahí está. Ahí está. Vamos ya. Esa bala buena. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. They go to HQ. We have him. Awaiting permission for mortar fire. Clear. Base, mortar fired from Delta-1. Stand by. Oh, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Dada es segura. Muy bien, Raven. Dada es segura. 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 No, 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 no. Bueno chicos, aquí estamos, nos encontramos aquí en este otro portil y vamos a ver, le tenemos que encontrar al colonel y desactivar esas antenas, así que vamos a señalar un poquito los objetivos hasta ver si le encontramos. Left side, mark one one and one two, and right side, mark two one and two two, do you have visual? Roger control, looks like they're hooked into the satellites. No power, no signal. Este explosivo me está viendo muy bien, este también. Explosivos. Otros explosivos muy importantes. Otro compañero. 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 Bueno, lo que vamos a hacer es... Vamos a usar los objetivos ahora. Los metimientos. Los metimientos, tenemos las antenas. Eh... Control. I've run recon and have no visual on the primary. He is confirmed on site, Raven. We're tracking signals from that location. Shit. He's inside them for sure. Which is why you need to get him outside. The question is... How? I'll leave that up to you. It looks like I disabled the first antenna. Raven, he's running. Shit. Don't let him escape. No way he's getting away. . . . . . . . Si el objetivo está oído, sí, pero bueno, no sé dónde están, ¿eh? El objetivo está oído, bueno, está ahí, ¿eh? Frente de la velocidad. Confirmed. Novakov is eliminated. Data on previous engagements. Yes, useful sometimes. Frente de la velocidad. ¿Estás flipando o qué? A ver, estoy flipado Vale, una cosa menos Y ahora lo que le tenemos que dar es a las otras antenas A ver si nos podemos hacer con ellas De una manera sin duda Es fijar que como me tienes localizado aquí Pero... No, no, no... Charly 3 to base, we have a sniper somewhere between zones 5 and 6, ALT HQ, this is Delta 2-1, we have a sniper on us, search clearance needed, over Noticias veloz Halt, copy Recon for location Defensive stance, out Delta Mike, Delta Mike, there's a sniper in sector 7, clear Roger Roger Maintain cover and search for Hostiles location Out Derecho Another I'll grab your FV Yelch Acabas Yelch I'll grab your FV Yelch Yelch vale pues vamos a ver vamos a ver tenemos que ir a este a 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 ¡Vamos, tenemos que dar! Vamos, 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 vamos... La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. La generación de la Santana y el otro también. Fácil de la Santana. Que no quiero dejar a nadie. No puedo dejar a nadie. Yo ya no sé ni para dónde hay que ir. Así que vamos a ver. No supuestamente no será otro, pero vamos a ver. No sé si habría cuerpos aquí imaginados para coger. A ver la dimensión. Pero no me ha dado ni querer. No tenemos nada. No tenemos nada. Así que vamos a terminar un poco rápido. Así puede ser. A ver qué nos queda por aquí. En la acción se puede pasar. Ya. Esto está muy bien. Está muy bien. Estamos en una acción. No tengo balas, chaval. El problema es que no tengo balas. La misión está completada, ¿verdad? El sabor de las antenas del Satellite. Una de dos. Pues... No tiene nada más como él. Y después viene a matar, ¿eh? Creo que me voy a meter antes. A ver, vamos a coger. No, así hubo. Sí, sí. No vale. Bueno, pues vamos a ver el problema que ya vamos a matar. Me parece que es por el otro lado, ¿eh? Vamos a intentar. Para intentarlo no nos cuesta nada. Vamos a ver... Oh, oh, oh. Y a ver si por el camino puedo buscar algo de... ...de material, no sé. Ahí va. ¿Para el camino? Sí. Enjượng... ¿Verdad? No se preocupa. ¿Verdad? No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos! 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 ¿Nos arruinamos? ¿Nos arruinamos? ¿Estamos atrapados? ¿Nos arruinamos? ¿Nos arruinamos? ¿Nos arruinamos? ¿Nos arruinamos? Vamos. y supuestamente esto ya estaba las antenas estaban desguazadas esta antena grande no sabemos si tiene el generador pero esto sí la vamos a ver la segunda antena está la segunda antena está escapando a la película de recompensar pues vámonos hemos completado el contrato y ahora nos hemos dado cuenta siempre que me faltaba la cuenta y que me ha quedado sin balas pero bueno y escapando y escapando por esto y escapando vamos pues nada chicos aquí escapando hasta aquí el primer contrato realizado así que venga para no extendernos más para no extendernos más lo dejamos aquí un saludo chicos chao chao y en